Pijamas, pañuelos húmedos, baberos, un saco de dormir. El Seguro Social Kela los envía anualmente a las madres de cerca de 40.000 recién nacidos finlandeses. Esta caja contiene 54 artículos diferentes. Con este contenido, una familia puede cubrir las necesidades básicas de un bebé en su primer año de vida. Estos tres padres finlandeses recibieron hace poco el práctico lote. La caja puede utilizarse incluso como cuna. Y ahora quieren que también lo reciban familias en otros países. Así que convirtieron su deseo en un negocio. Vimos que, debido a determinadas leyes, Kela no puede comercializar el lote para bebés a nivel internacional. Por eso decidimos crear una versión propia para las familias de todo el mundo que esperan un niño. Desde 2014, los padres venden el lote finlandés y, entre tanto, lo exportan a 20 países. Su precio es de 400 euros al cambio. Pero han decidido que la recién nacida princesa de la Casa Real Británica lo reciba como regalo. Una publicidad inmejorable. Por cierto, su hermano Jorge recibió un lote dos años atrás. Se lo envió el Seguro Social finlandés.